Es regreso a escuela y es la semana de familia y amigos. Va a ser agosto 15, agosto 19. Lo que pasa durante esta semana es que las personas que usted más ama pueden venir a una evaluación de su espina dorsal y también con radiografías si se necesitan. El costo de la visita son $60, que el 100% de esta visita es donado a People Living Nashville. Haga su cita, puede agarrar un papelito de eso, escanear el QR code, a mi hacer su cita ahí. Gracias.